... Bolsa Bonilla tiene hoy la suerte de entrevistar a Francisca Serrano, autora de varias publicaciones y entre ellas Mueve tus ahorros y Gánate un sueldo y además experta en day trading. Bienvenida Francisca, muchísimas gracias. Gracias a ti María por invitarme. La primera pregunta es obligada, es que usted dice que una de las razones para ganar su sueldo es el trading. ¿Vive usted de esta técnica a la hora de invertir? Sí, correcto. Yo era funcionaria y ahora mismo estoy en excedencia y vivo de mi trading, o sea que sí, soy un claro ejemplo de que se puede vivir de la bolsa. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los mensajes o los mandamientos, las enseñanzas más importantes que usted diría y aconsejaría a nuestros usuarios para invertir en bolsa a través del trading intradía? Bueno, en concreto yo les diría primero que se formaran. Entrar en bolsa es un mundo muy peligroso, se puede perder todo el patrimonio y por tanto tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Así que la formación, punto número uno. Después de estar formado, tener un método, un método que se haya adquirido en base a varios profesores y que ese método te permita salir del mercado y entrar en el mercado porque lo estamos haciendo en un modo diario y muy rápido. Y luego un control del riesgo y un control de las pérdidas, para eso están los stops. Borja Muñoz, autor de Day Trading en una semana, nos comentó que una de las dificultades a las que se enfrenta el trader novato es a las reclamaciones de Hacienda y demás, que no tenía muy claro cómo declarar esas ganancias patrimoniales. ¿Nos podría decir usted algo para orientar a nuestros usuarios? Sí, se declaran como ingresos, igual que uno va a estar trabajando y recibe un salario, pues esto se considera un salario extra y por tanto va a la parte de ingresos por el trabajo. Sí que es verdad que nos han hecho un fastidio un poco grande porque antes estaba ubicado en otra zona y ahora al ubicarlo en esta hace que el escalón fiscal suba y por tanto sea menos rentable. Bueno, bueno, si ganas dinero y pagas impuestos, pues bueno, es porque ganas, así que habrá que pagarlos, ¿qué le vamos a hacer? Y por último, la última pregunta es acerca de cómo nace, mueve tus ahorros y gánate un sueldo y cuál es el fin de este libro. El fin de este libro primero es formar a la gente, dar un poco de educación financiera, que sepa que existe en Trader y que existe la Bolsa y que se puede vivir de ella. Viene muy bien explicado en el libro a través de una historia y luego lo segundo, ya sabes, como te he comentado, que yo sufrí cáncer y bueno, estoy muy tocada con ese tema, así que todo el dinero va dedicado a becas para personas que están investigando el cáncer actualmente. Pues muchísimas gracias, esto ha sido todo. En Bolsa María seguimos siguiendo la actualidad del mercado.